Más que vencedores Hoy no, y bueno, este, ¿qué palabra traes hoy para nosotros? Yo hoy di un marquito de… Bueno, voy a hablar ahorita a leer un versículo que está en Mateo 25, capítulo 25, versículo 41, está un poco fuerte, pero ya después van a entender por qué lo estoy leyendo, y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues a mí el Señor me puso en el corazón hablar, bueno, la vez pasada hablamos acerca de la verdad, ¿no?, la verdad que hay en Cristo, y la verdad que el mundo y que Satanás nos vende o con la que nos engaña, y tiene que ver un poco, ¿no? Me puse a pensar y a meditar en eso, y me he dado cuenta que muchas veces, o la gran mayoría de las personas, yo creo que el 80% de la población mundial, tiene un concepto erróneo de Dios. Y pues la mayoría ve a Dios como un ser que está sentado así en un trono, pero que desde allá tiene un látigo enorme y está golpeándonos, ¿no?, y viendo en qué momento nos equivocamos para castigarnos, y piensan, o uno de sus, de los argumentos que lanzan para no acercarse a Dios, es, ¿cómo es posible si él es amor que haya creado el infierno para nosotros? Y es algo erróneo, en Oseas, en Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento y es lo que nos pasa a nosotros, por no conocer la palabra de Dios, que es la Biblia, no nos enteramos cosas tan básicas como el hecho de que el infierno no fue creado para el ser humano, el infierno fue creado, como aquí lo dice, para el diablo y sus ángeles, o sea, el diablo y todos los ángeles que se revelaron junto con él, en contra de Dios, él creó el infierno para ellos, y, pero desgraciadamente el ser humano con sus acciones, y creyendo más en lo que el diablo y el mundo ofrece, se hacen acreedores a un lugar en ese sitio, que no fue creado para nosotros, sino para el diablo, y esa es de alguna forma, y dicho coloquialmente, la tirada del enemigo para contra el ser humano, la única forma en la que Satanás puede lastimar de alguna forma, o puede molestar a Dios, es haciéndolo a través de nosotros, directamente no puede, es como si una hormiga quisiera lastimar a un elefante, no puede, pero la forma en la que el enemigo ha encontrado para lastimar el corazón de Dios, es llevándose con él a todos los que pueda, porque dice aquí su palabra, que nosotros somos la corona de la creación de Dios, en pocas palabras, somos de todo lo que Dios creó, somos lo más bello para él, por lo menos, somos lo más importante, lo más valioso, y por lo tanto, si algo a él le duele perder, es un alma, de algún ser humano, y Satanás sabe esto, y es por eso que él busca engañar, y lo dice también aquí, dice que él vino a robar, a matar y a destruir, dice que él es un mentiroso, y que él es un engañador, y además que es un acusador, nos acusa, él busca acusarnos continuamente, y bueno, aquí yo leí este, y aunque es fuerte, pero aquí para demostrar bíblicamente, bajo una base sustentable, que el cielo no es como muchos, digo, el cielo y el infierno, si fueron creados por Dios, pero que el infierno no fue creado, como muchos creen, para el ser humano, sino para Satanás, y los ángeles que lo acompañan, y bueno, quiero aprovechar esto para invitarlos a conocer a Dios, al Dios verdadero, al que yo conozco, no es un ser como todos creen, o como por ejemplo en los dioses de la mitología griega, que son seres egoístas, que son seres malvados, que buscan, lo único que buscan es la adoración, sí, del humano, pero sin dar nada a cambio, Dios no, Dios busca nuestro amor, y Dios quiere bendecirnos, de hecho, por acá dicen, en Corintios, a ver si lo encuentro, habla de que él, bueno, de entrada, habla de que él es amor, que su amor es, perdón, en Efesios, en Efesios 3, en el versículo 14, dice, Por esta causa doblo mis rodillas, antes de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su historia, el ser fortalecidos con poder, en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, estéis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí nos habla, básicamente, de que, pues no conocemos ni podemos comprender el amor de Cristo, en realidad no lo comprendemos y no hay una forma intelectual de conocerlo, solamente es a través de su espíritu, entrando en conexión con nuestro espíritu y siendo él en nosotros, como nosotros podemos comprender el amor de Dios tan grande para nosotros, como es que él se preocupa por nosotros, como es que él todo el tiempo está pensando en hacernos el bien, y como dice aquí, que él quiere darnos conforme a las riquezas de su gloria, siendo el creador del universo, pues su gloria debe ser algo inmenso, algo maravilloso, y si él quiere darnos conforme a esa gloria, pues entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué no lo tenemos? Pues yo creo que porque no nos hemos acercado a él. No, no, es que me ríes, que guau, es que lo que me está diciendo, ay, qué loco. Habla, habla. No, no, es que, es que su gloria es como él, ¿no? Tiene anchura, tiene largura, tiene profundidad, o sea, imagínate cuán inmenso que tiene todas esas medidas, es como él, ¿no? Infinitas. Así es. Infinitas. Pero como dices, bueno, yo aquí hay dos cosas, este, primero, algunos piensan que Dios no los ama. No sé si te ha tocado escuchar gente que dice, es que mi Dios no me oye, es más, Dios me odia, porque todo lo malo me pasa, ¿no? Sí, hay quien. Eso es el primer, la primera mentira, ¿no? La segunda, no existe ni cielo ni infierno. Y a lo mejor, bueno, puede que es cielo, pero infierno no, ¿no? Entonces, esa es otra que me llama mucho la atención. Entonces, partiendo de lo que acabas de decir, es permitir a otra. A veces queremos entender las cosas del espíritu con la mente o con el intelecto, pero la palabra dice que lo del espíritu solo se disierne por el espíritu. Es una parte que no se ha ejercitado por muchos, ¿no? Así como cuando hacemos ejercicio, a los que nos gusta el ejercicio, no sé, de repente trabaja solo brazos, ¿no? Piernas, ¿no? Pero nunca abdomen, ¿no? Igual así pasa, ¿no? Trabajas la mente, trabajas el cuerpo, pero nunca el espíritu. Y el problema es que muchos no han entendido eso, que eso se ejercita solamente así. Y que somos más espirituales en realidad. En realidad. Que físicos o intelectuales, ¿no? Y mira, para todos los que piensan, no han llegado a pensar alguna vez que Cristo no los ama, que Dios no los ama, dice aquí, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que, bueno, yo creo que queda muy claro, Jesús siendo Dios, porque a veces la trinidad es mal entendida, a veces piensan que son tres dioses distintos, pero en realidad es un mismo Dios en tres manifestaciones diferentes, y cada manifestación tiene un propósito, tiene un porqué, tiene un alcance, y Jesucristo a pesar de que se hizo hombre y encarnó como hombre, y con todas las deficiencias físicas, el cansancio que le llega a un hombre, incluso fue tentado en todas las tentaciones de un hombre, dice, tentado en todo, más no pecó, y piensan que por eso tal vez no es ese Dios omnipotente, pero sí lo era. Si era Dios omnipotente, Jesús era Dios omnipotente, y a veces no lo conceptualizamos así, sí lo era, y Él no se aferró a esa gloria, y yo lo veo de esta forma, que Él estaba en el cielo, y Él sabía que tenía que realizar este sacrificio para rescatar su creación más preciada, y entonces Él tomó, yo lo veo como si fuera una vestimenta de gloria, de poder, de majestad, de todo, y Él dijo, a ver, lo voy a poner aquí un segundo, y voy a bajar, y voy a hacer, y desgraciadamente me van a humillar, probablemente me van a perseguir, pero todo sea por ayudarlos, todo sea por salvarles la vida, y como dice aquí, a veces nosotros como seres humanos no nos queremos desprender de muchas cosas, a veces ni siquiera de un celular, no nos queremos desprender de un automóvil, no nos queremos desprender absolutamente de nada, por ayudar a otros, o por bendecir a otros, y Dios no solamente se desprendió de algunas cosas, se desprendió de toda su majestad, y de todo lo que para muchos, en un concepto literal, lo hacían ser Dios, y Él se despojó de todo eso, y venció al enemigo en su propio juego, y qué más justo hay que eso, porque Él pudo haber llegado con todos sus ángeles, y con todo su poder, destronar al diablo, mostrarles a todos quién era, y por supuesto que todos hubieran creído, pero Él no lo hizo así, Él bajó con solamente un arma, la fe, y esa fe, de esa fe se derivaron muchas armas, y una de ellas, y que también la tenemos nosotros, todos aquellos que hemos creído en Él, esa fe, esa arma, la fe, generó otra arma, que era, la confianza, y saberse hijo de Dios, o sea, la identidad, y dice aquí, dice aquí en Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios, y aquí lo podemos ver, Él nos da esa misma potestad, esa potestad que Jesús tenía, esa arma que Él tenía, nos la dio a nosotros, el saber que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, entonces necesitamos conocer su palabra, para conocer cada una, de las armas, de las bendiciones y promesas, y todo lo que nosotros, tenemos derecho, gracias al sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Guau, estaba pensando ahorita que dijiste, armas, a lo mejor algunos se preguntarán, yo para qué necesito armas, ¿no? Bueno, pues si no lo sabes, estamos en una guerra, una guerra entre el bien y el mal, y sobre todo, si crees en Jesucristo, hay un enemigo que bueno, te persigue y te persigue, bueno, si no has recibido a Cristo, no te persigue, porque no representas nada, te tiene cautivo, pero una vez que tus ojos, se abren a la verdad, y empiezas a creer en Jesucristo, empieza una batalla, ¿no? Así es. Entonces, vamos a un pequeño corte comercial, no le cambien, y señores, adelante. Gracias. Gracias. Gracias.